El domingo 23 de mayo en el Cantón Santa Isabel se desarrolló una nueva jornada de vacunación a la que asistieron personal vinculado a los sectores estratégicos. Por la falta de personal para vacunar en cada cantón, se los reunió en esta ciudad. ¿Cuáles son los grupos estratégicos? Los profesores rezagados, todos los tenientes políticos, comisarios, bomberos voluntarios, no solamente de Girón, sino de Santa Isabel, San Fernando y Pucará, persona de limpieza que por A o B razón no se pudieron vacunar la vez anterior porque estuvieron enfermos o por cualquier razón también se les vacunó, al personal de salud que tienen sus consultores privados, psicólogos, odontólogos, trabajadores sociales, todos estos grupos estratégicos fueron inmunizados el día domingo. Personal de bomberos voluntarios y practicantes de paramédicos de Girón fueron considerados entre el grupo, siendo aplicadas 24 vacunas. Nos pidieron las nóminas del personal voluntario y el personal que está colaborando en el tema de detención prehospitalaria y es que mediante ese comunicado se hacen llegar las nóminas del personal. Sin embargo, el número es mayor. Algunos no se vacunaron. Porque ya recibieron la vacuna en otros sitios por temas de enfermedades catastróficas, por ejemplo. Otros compañeros que al momento están aislados por posibles casos COVID tampoco recibieron. La pandemia obligó a los voluntarios a estar inactivos. En el ámbito prehospitalario, por el tema bioseguridad, por el tema equipos de protección personal, por el tema también presupuesto, porque no sé si usted recuerda, inicios de la pandemia, todo el tema de mascarillas, guantes, respiradores, trajes era sumamente caro. Entonces se hacía inoperativo mantener al voluntario respondiendo a emergencias de tipo médico, accidentes de tránsito, más aún cuando el virus ya se hizo comunitario. Entonces se optó por no exigirles el tema de las guardias. Incluso en la estación llegamos a un punto de protocolos que cambiamos incluso los horarios de guardias para tener el menor contacto posible entre las cuatro guardias que existen, 24-7. Entonces en ese punto llegamos para evitar contagios. Pero desde esta semana se planifica ya el retorno del voluntariado. Y hoy día pues se ha pasado el comunicado ya a todos los voluntarios que recibieron la vacuna que por favor ya se reincorporen a las guardias del Cuerpo de Bomberos de Girón. Durante el verano es cuando más se requiere de personal. Sí, realmente ha sido un invierno bastante largo, esto ha provocado que mucha maleza crezca y todo y es combustible idóneo para la época de verano y para el tema que ya conocemos. Se predice que va a ser también un verano complicado y ahí es cuando se necesita el tema de voluntariado para dar soporte a operaciones del Cuerpo de Bomberos de Girón. Vacunada la mayor parte del personal que acude a las emergencias, el beneficio es para la colectividad. Y qué mejor pues que ya hayan recibido la dosis, de acuerdo como digo a la nómina que está certificada por el Cuerpo de Bomberos. Es un sistema de ida y vuelta este tema del COVID. Si yo no estoy protegido y la otra persona está contagiada es muy probable que yo me contagie o si yo estoy contagiado y la otra persona no le está es muy probable que yo le contagie a mi paciente. Sobre críticas realizadas al listado de voluntarios. Le invito para que haga su denuncia por escrito y que si usted tiene las evidencias que simplemente la Fiscalía será la que juzgue ya que a nosotros nos llegó un listado de parte del Jefe de Bomberos del Cantón, Girón, a las cuales nosotros procedimos a inmunizar como bomberos voluntarios.